Hola chicos, espero que se encuentren bien. En este video quiero hablarles de un tema muy importante que ustedes me han preguntado también mucho a través de mis redes sociales y es los errores más comunes que se cometen en el entrenamiento canino y que no nos permiten obtener los resultados que esperamos. Vamos a empezar hablando de los premios como tal. Entre ellos está el afectivo, aunque puede ser una caricia o puede ser una voz de felicitación. Y también está el comestible, que es el que más se usa, porque obviamente la mayoría de los perros son demasiado golosos. Entonces, muchas veces no utilizamos el premio que realmente motiva a nuestra mascota. Cuando usamos premios afectivos, muchas veces no somos lo suficientemente efusivos o unas veces lo somos y otras veces no, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Connie, acá. Y en cuanto a los comestibles, sucede también que muchas veces la golosina no es la preferida de la mascota o precisamente se aburrió de esa golosina, no estamos cambiando y entonces no mantenemos la motivación de la mascota para que participe en las sesiones de entrenamiento. Otra cosa es que no somos regulares con los premios. Es decir, unas veces no le damos premio porque de pronto estamos controlando su dieta o por alguna otra razón o no lo tenemos a disposición y otras veces sí. Entonces, eso hace que ellos no sepan en qué momento lo van a recibir o no y por eso no están suficientemente motivados. Y lo último es que muchas veces retiramos muy rápidamente el premio y entonces no hacemos como la transición de ir retirándolo paulatinamente unos ejercicios sí, otros ejercicios no. Y pues lógicamente la mascota no lo ha practicado lo suficiente, no lo ha interiorizado y en el momento que desaparecen los premios, pues obviamente también desaparece la obediencia y ya no quiere realizar los ejercicios. Miren quién hay atrás. Se está escondiendo del sol. Estás muy bien con mi sombra. ¿Te gusta mi sombra? Bueno, otro de los errores más comunes es la falta de constancia. Yo sé que eso nos lo dicen muchas veces, pero tendemos a olvidarlo. Recuerden que la práctica hace al maestro y en cuanto más repitamos y repitamos los mismos ejercicios con nuestras más cotas, pues lógicamente mucho más fácil lo van a aprender, lo van a interiorizar y lo van a poder realizar cada que nosotros se lo solicitemos. Entonces, lo mínimo es hacer una sesión de entrenamiento cada día. Es lo mínimo porque no tiene sentido si lo hago dos, tres días y al quinto o al sexto ya no lo hago. Y lo ideal sería hacerlo dos o tres sesiones por día. Sentada. Acostada. Otro de los errores son los ejercicios como tal. Entonces, recordemos que cada ejercicio tiene diferentes etapas. Muchas veces avanzamos demasiado rápido en las etapas y eso hace que nuestra mascota después olvide o no lo sepa realizar correctamente. También sucede muchas veces que no premiamos los pequeños avances. Hay mascotas que se les facilita mucho determinados ejercicios y van muy rápido, pero hay otras que de pronto no. Entonces, hay que ir un poco más lento y siempre hay que ir premiando cada pequeño avance, por pequeño que parezca. Bien, Connie. Porque de esa forma vamos a ir guiando todo el ciclo del ejercicio. Entonces, esa también es una falla. Bien, Connie. Y otra cosa, siguiendo con el tema de las etapas, es que muchas veces, recordemos que siempre se trabajan los ejercicios en casa, a solas, bueno, puede ser también en exteriores. ¡Pum! Pero siempre a solas con nuestra mascota que no tenga demasiados estímulos a su alrededor. ¡Bien, Connie! ¡Bravo, chiquis! Y poco a poco siempre se debe de ir aumentando ese grado de dificultad. Entonces, a veces nuestra mascota nos hace caso en casa o cuando estamos solos, pero luego cuando estamos en el parque, pues lógicamente no nos va a hacer caso porque hay más mascotas, porque hay más sonido ambiente, porque hay otras cosas que lo distraen y que lo motivan mucho más que obedecernos a nosotros. Entonces, ese también es un error. Y entonces, acá también podríamos agregar una última etapa, que es una de las más importantes y es precisamente siempre ponerlos a prueba. Muchas veces no lo hacemos, no los ponemos a prueba y por eso es que en determinadas ocasiones la mascota no hace los ejercicios como debería hacerlo. Bien, Connie. También pasa que muchas veces estamos enseñándole un ejercicio a nuestra mascota, medio lo realiza bien e inmediatamente ya empezamos con un segundo, luego con un tercero y a la final no hace ninguno perfectamente bien. Entonces, la idea es no mezclarlos. Hacer primero uno y cuando lo domine perfectamente, ahí sí pasamos al siguiente. Otro de los errores es no tener en cuenta la energía o la disposición de la mascota. Hay algunos ejercicios en los que necesitamos que el perro tenga bastante energía acumulada, como es por ejemplo el de sacarle ladrido a la orden. Mira, Connie, mira, mira, mira. Bien, Connie. Para que justamente el ejercicio se pueda realizar. Y hay otros en los que al contrario necesitamos que el perro esté relajado, que ya haya gastado toda esa energía que tiene represada, como lo es por ejemplo cuando vamos a practicar el paseo con correa para que no tire de la correa. También otra cosa es al contrario, la mascota ya domina muy bien determinados ejercicios y entonces empezamos a enseñarle nuevos ejercicios y olvidamos repasar esos antiguos. Entonces, es muy importante siempre estar repasando constantemente los ejercicios que ella maneja precisamente para que no los vaya a olvidar. Otro de los errores es que muchas veces no tenemos la paciencia suficiente y al mínimo error o cuando ya vemos que la mascota no nos está entendiendo, nos ofuscamos y de pronto hasta los maltratamos. Entonces, chicos, o sea, súper importante, cero violencia, no hay necesidad de castigarlos. Si los castigamos, ellos luego no lo van a hacer con gusto, si lo hacen, lo hacen por miedo y eso no tiene ningún sentido. Yo creo que es hora de decirlo, pero de todas maneras lo digo por si acaso. Y por último, otro error que también es supremamente común y es que repetimos demasiado las órdenes. Entonces, la mascota se acostumbra que para sentarse o para obedecernos, bueno, dependiendo lo que le pidamos, tenemos que decirle tres, cinco, seis veces y a lo último, ni siquiera con las seis veces ya no obedece. Entonces es eso, no repetir tanto las órdenes, que siempre se acostumbra que la primera, máximo la segunda, obedezca y en ese momento premiar. Bueno, chicos, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que este video les haya ayudado a resolver algunas dudas, que les sea útil y bueno, los espero la próxima semana. Hasta pronto. Nico, te vas a tirar. Ojo pues te tiras.